¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya de tarde, a las seis y media. ¿Bien? ¿Aguantando bien? Vale, pues hoy no me llamo Carlos, me llamo Random Happiness y vengo a contaros algo que en parte ya os he contado esta mañana en otra de las charlas en estas series que os ha contado mi compañero Gastón. Así que cuando empezamos a hacer esto, os propusimos no daros la tabarra demasiado con lo que hacíamos, intentar que esto se convirtiera, como ha dicho Marcos en la otra charla, en un espacio de probablemente más reflexión sin muchas respuestas demasiado cerradas y con preguntas que pretenden ser interesantes o abriros cosas. Así que os he hecho una presentación muy breve de lo que es Random Happiness, sobre todo para que el vídeo o la desde casa quede bien y entendáis que somos, pero será muy cortita. Nos gusta definirnos como un grupo de creadores, agentes de cambio, comprometidos con la felicidad como herramienta revolucionaria. Me vais a perdonar si tosos, pero estoy un poco fastidiado hoy. Esto queda para internet para siempre. Comprometidos con la felicidad como herramienta revolucionaria y es que vemos la felicidad probablemente no como una meta a seguir o a conseguir, sino como un camino, como una manera de ver las cosas, como una lente para enfocar lo que hacemos en el día a día. Y esto que puede sonar bastante a Mr. Wonderful y dar un poco como de tirria, le metemos la palabra revolución porque es que de verdad es una revolución. Pretendemos que con eso la gente se active, la gente detone cambios, genere más agentes de cambio como nosotros y no tanto gente estanca o demasiado sedentaria. Entonces, así es como nos gusta definirnos. Cuando nos ponemos muy intensos y un poco más en profundidad, tenemos un manifiesto que os recomiendo que miréis con detenimiento en la web. No vamos a entrar aquí ahora porque es un rollo y además es en inglés, o sea que no recomiendo mi inglés. Pero sí que nos gusta vernos como eso, como esta imagen. El pony es nuestro CEO, es lo que nos gusta decir y la verdad que creo que es el que tiene más cabeza de la mitad del grupo de los que estamos aquí. Pero sí nos gusta vernos con este punto como de revolución, de vamos a hacer algo feliz, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo que la gente le haga reaccionar de alguna manera y eso es lo que pretendemos llevar a todos los proyectos que hacemos. La última slide para presentarnos es explicaros en una sola slide qué es lo que hacemos, que es complicado porque hacemos muchas cosas, pero básicamente lo dividimos en dos partes. Una que es acción, que llamamos acción porque tiene que ver con la educación, es decir, estamos mirando a medio y a largo plazo, intentamos trabajar con escuelas, con universidades, hemos hecho workshops en Cuba con niños de La Habana, hemos hecho workshops con abogados de la Tilburg University en los Países Bajos, hemos hecho workshops con Airbus y empresas privadas, como toda la parte que tiene que ver con educación artística, a través del art thinking y de algunos nuevos pensamientos y nuevas maneras de hacer educación que nos parecen interesantes, como mucho más activas, probablemente mucho más proactivas también de parte del alumno y más interesantes o al menos más actuales. Y luego tenemos la parte que llamamos reacción, que son todos los emojis de la derecha, que es lo que llamamos reacción y que tiene que ver con trabajo artístico, pues hemos expuesto también en Cuba, hemos expuesto en un montón de sitios, en Londres, hemos hecho workshops en Tate Mode en Londres, hemos hecho como diferentes cosas en galerías, en espacios públicos que también nos gusta mucho hackearlos, así que tenemos la parte de educación que nos hace un poco diferentes como artistas y la parte de práctica artística que nos hace uno más en todo esto que estamos hablando hoy. Y listo, ya está. He conseguido no pegaros la chapa y hablar de Random Happiness en cuatro slides, que es complicado porque siempre como que soltamos ahí, venga slides y venga cosas y fuegos artificiales y toda la historia. Así que ya por hoy no hablamos más de nosotros y venimos a hablar de otra cosa que tiene que ver con comportamientos digitales y cómo nos definen esos comportamientos digitales en nuestro día a día. Este meme es bastante gracioso y lo hemos visto todos, está la gente que se pone la alarma una vez y la gente que pone 150 alarmas y yo soy de los segundos, confieso claramente, de hecho mi chica está por ahí, sabe que yo soy de los segundos, hay un montón de alarmas en mi casa, probablemente ninguna sirva para nada, sobre todo las últimas, pero bueno, están ahí. Pero sí que nos gustaba como partir de este punto de reflexión de ese tipo de comportamientos que a veces no son ni siquiera tan conscientes, digitales, para ver cómo sacamos conclusiones de eso, cómo hacemos un poco de autocrítica con nosotros mismos y vemos qué tipo de acciones digitales o comportamientos digitales nos definen como personas o como somos. Y creo que todos hacemos esto, o sea que no lo de las alarmas, que seguro que sí, pero ahora veréis que hay más cosas. Así que lo primero que os proponemos, a los que estáis aquí, para romper esta parte de conciencia o no tan conciencia sobre este tipo de comportamientos digitales, es un pequeño juego. Una cosa que nos hemos dicho sobre random es que nos gusta mucho jugar, poner en evidencia a la gente, meternos en líos, mancharnos las manos, este tipo de cosas es como bastante donde nos sentimos cómodos en todo esto. Parecemos serios, pero luego no lo somos. Entonces, el primer juego que os planteamos hoy era preguntaros a los que estáis aquí a ver si estáis satisfechos con las siguientes cosas que os voy a enseñar. La primera es, ¿cuántos de vosotros estáis satisfechos con las cosas a las que estáis suscritos en vuestro correo? Es decir, cuando os llega el anuncio típico de Zalando a primera hora de la mañana, 8 menos cuarto de la mañana, Zalando Privé diciendo estoy aquí, relojes, no sé qué. Cuando os llegan correos de una cosa que creíais que ibas a leer cada semana porque os iba a encantar y luego nunca jamás leísteis esto, pero seguís suscritos a eso, ¿no? Nunca dejáis de suscribiros a eso. Y en mi caso, que yo vengo aquí a desnudarme, que es lo que me toca hoy, yo hace como tres años, cuatro años que fui a Porto, me suscribí a una cosa que me encantaba, con textos en portugués, me pareció maravilloso. Yo, sinceramente, creo que lo he leído tres veces en tres años y todavía no me he suscrito o quitado la suscripción porque tengo como la sensación de esto en algún momento lo voy a hacer, me va a ser bueno para mi vida, todas estas cosas, pero sigue ahí, ¿no? Correos de estos, ¿cuántos de vosotros tenéis? ¿Sí? Todos. Venga. Os va a tocar levantar la mano dos veces, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros no habéis dejado algún grupo de Telegram, Whatsapp, whatever, o sea, no importa qué mensajería? ¿Vergüenza? ¿Alguna razón así rápida? ¿Vergüenza? No quiero que me vean que he dejado el grupo, este tipo de cosas. ¿Sí? ¿No? Sí. Afirmáis con la cabeza, lo tomaré como un sí. Sí. ¿Cuántos de vosotros, aún sabiendo todo lo buenos que somos con plataformas digitales y con nuestro teléfono, cuántos de vosotros no habéis quitado las notificaciones de un montón de aplicaciones que tenéis en el teléfono? Y os sigue apareciendo el like de la red social a la que ya no entráis, la interacción con alguien que te manda un, iba a decir, un toque antes de Facebook, ¿no? Pero es como va a ser demasiado retro, pero, no, como todas estas notificaciones que ya no usamos y que siguen saltándonos en nuestro teléfono, que nos hacen estar enganchados a ese present shock que le llaman los sociólogos, ¿no? Sin embargo, no quitamos esas notificaciones. O sea, esas notificaciones siguen ahí y cada día te saltan y cada día siguen ahí y siempre piensas, tengo que quitar esto, pero en realidad no lo quitamos. ¿Cuántos de nosotros seguimos cuentas? Porque es el primo de no sé quién, alguien que conoce un evento, me parece interesante, nunca más he vuelto a saber de él, o el algoritmo me lo ha escondido, nunca más he visto nada de las cosas que hace que me parecían súper interesantes, pero sigo siguiendo esa cuenta, sigo siguiendo a esa persona, sigo siendo influencer o creador de contenido, da igual, nunca dejamos de seguir a esas cuentas y es algo que es para todos. Y esta última igual no es de todos, pero aquí sí que me siento mega identificado. Gracias Google Chrome por no colgarte cuando tengo 800 pestañas abiertas en una ventana o varias ventanas abiertas con varias pestañas en todas las ventanas. Yo creo que esto también es como, sí, como de nuestra generación. O sea, todos hacemos lo mismo, como no, no, esto lo voy a leer después. Y hay una herramienta que pone leer después, pero no la utilizamos. Dejamos una pestaña abierta, cerramos el navegador, esperamos a que se abra, a que carguen 300 ventanas allí, ¿no? Son estas pequeñas cosas que casi lo decimos de broma, pero que en realidad dicen bastante de cómo somos, ¿no? De la relación que tenemos y la interacción que tenemos con las máquinas y de cómo las máquinas a veces mandan sobre nosotros o la relación que tenemos con ellas manda mucho más de lo que pensamos en nuestro día a día, ¿no? Y por eso como que os sentís identificados con estas cosas, no porque hayamos dado nosotros mucho en el clavo, sino porque es que de verdad nos pasan a todos, ¿no? Y esta es una de las primeras preguntas, ¿no? Que os suelto ahí, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no quitamos estas notificaciones? No voy a responderos cada uno esta noche, llegar a casa, pagar a cosas, no sé. Y vosotros veréis. Después de estos pequeños consejos sobre procrastinación digital, lo que queríamos hablar hoy y la primera parte de la charla tenía además que ver con tratar de inspiraros y traeros algunas piezas que nos parecen interesantes de arte y que tienen que ver con autorretratos, es decir, con la autodefinición del propio artista o con el hecho de autodefinirse llevado al arte, ¿no? Y os hemos traído algunas piezas para verlas de gente a la que en algunos casos queremos porque son cercanos y en otros admiramos y en otros las dos cosas. La primera es de un artista que se llama Daniel Armengol, Alta Yo, es de 2016, se llama Artificial Selfie. La idea no puede ser más sencilla, pero yo creo que no puede ser más genial a nivel personal. Lo que hace es construir una máquina que hace selfies a sí misma y que es capaz de ella misma, como robot, subirla a Instagram, poner sus hashtags, incluso poner el número de fotos que ha hecho en esa sesión que ha estado tirándose selfies y subirla a Instagram. Y cada X tiempo hace esto como máquina absolutamente independiente. Como esto así explicado luce bastante menos, os lo voy a enseñar funcionando. Os quito el sonido, que igual es como muy ambiente. Ya la veis funcionando. Os la voy a pasar un poco hacia adelante porque ya sabemos lo que pasa con los vídeos de artistas. Son muy buenos haciendo arte, pero los vídeos normalmente no son lo nuestro. Lo que hace la máquina es realmente funcionar por sí misma, hacerse su propia selfie. Está colocada delante de un espejo de tal manera que puede hacer la imagen ella sola. Ella sola acciona el teléfono, da todos los pasos que tiene que ser en Instagram, escribe un texto para caption, para la propia fotografía. No sé si de hecho le ponía un filtro o no, hubiera sido un detalle también ya puestos. Y la sube a Instagram. ¿Qué nos parece interesante de la pieza? Evidentemente no todo el discurso de Daniel, que os aconsejamos como artista que le sigáis la pista porque es increíble, sino la interacción de los propios humanos con eso. Él pretende hablar sobre lo que nosotros hacemos como las máquinas y lo que las máquinas hacen como nosotros, como esta dualidad que hay en toda su obra y en su cuerpo artístico. Y nosotros que somos humanos y por lo tanto bastante más tontos de lo que nos pensamos, lo que hacemos es darle la razón. Es decir, me acuerdo cuando estaba pensando que por suerte estuvimos cerca en este proceso Gastón y yo y él estaba pensando la propia obra y entonces decía, ¿puedo colocar la obra? Os lo voy a enseñar directamente sobre la presentación. Esta es la obra, esta es la pinta que tiene la obra por fuera y él nos decía, es que puedo colocar la obra más elevada, pero es que en realidad lo que quiero hacer es tener muy claro que la intención de la gente es aparecer en esas selfies. Y él sabía que la gente iba a hacer el tonto, como podéis ver aquí, y se iba a agachar hasta la altura de la máquina para poder salir en el espejo y que la máquina le sacara en su selfie. Es decir, una persona saliendo en la selfie de una máquina que se hace selfies a sí mismo, como el giro del giro. Me parece brillante, como toda la reflexión que hay detrás también, y me parece mucho más brillante tener esa intención, como voy a colocarla abajo, que la gente claramente tenga la intención de tirarse una foto con una máquina que se hace selfies. El segundo ejemplo que os traíamos es de 2017. La persona que lo llevó a cabo es Rafael Fabré y se llama French ID, aunque él creo que tenía otro nombre para la obra. Y es tan sencillo como lo siguiente, es como la primera persona que es capaz de engañar a un gobierno para colocar en su carnet de identidad francés una foto que en realidad no es una foto, sino que es un render de él mismo en su carnet. Es decir, él mandó este render con bastante calidad hecho al gobierno francés, que no se enteró de todo esto y que le envió su carnet hecho, con lo cual es la primera persona que tiene un avatar en su carnet de identidad. Me parece bastante representativo de todo el discurso que él tiene detrás y como una declaración de intenciones bastante fuerte. Entonces, quería mostrarla también seguida al artista. O sea, me parece súper interesante. Una nueva obra diferente de otro artista, también en otro sentido completamente diferente, es Sergio Albiac, en 2012, que hace esta obra que se llama Video Portrato, Video Orativo, no sé, de Randa Loquita, que era uno de sus amigos. Randa Loquita era un artista que hacía videoarte. Entonces, él decide empezar a experimentar sobre qué es en realidad un retrato artístico. Entonces, él lo que dice es, en vez de pintar, Sergio Albiac tiene una obra maravillosa que hace sobre todo su cuerpo de trabajo son retratos y lo que hace son retratos con código. Y él lo que dice es, en vez de pintar con código, en vez de pintar arte generativo sin más, como he hecho otras veces con una inteligencia artificial o con un código generativo, lo que voy a hacer es hacer toda una maquinaria que pinte con vídeo. Es decir, cada uno de los pinceles, como os enseño aquí, él ha construido como una especie de Photoshop, ¿vale? Y cada uno de los pinceles que utiliza le da un sentido que tiene que ver más con una emoción o con un sentimiento o con un recuerdo. Y a ese recuerdo, como por ejemplo, happiness que está aquí, o ira, envidia, orgullo, memoria, o sea, una serie de palabras, él se va a buscar esa base de datos de Randa Loquita de vídeo y lo que hace es que cada uno de los pinceles es un vídeo en tiempo real. Es decir, no es un retrato que está parado, sino que es un retrato que, como vais a ver ahora... ¿Vale? Más allá de... Os quito el audio de nuevo. Más allá del hecho en sí, de la maravilla técnica que supone esto, de generar todo un programa para poder hacer el retrato, es decir, como todo esto, y por supuesto más allá de la parte plástica, tiene todo un sentido increíblemente profundo. Es decir, voy a convertir las memorias en vídeo, en pinceles con los que voy a poder pintar. Y a partir de ahí, el mundo que se abre es maravilloso. Entonces, está hablando de identidad, está hablando del propio Randa Loquita y de su obra, pero está hablándolo de la manera en la que él habla, que es haciendo arte generativo con una herramienta que él mismo codea, con lo cual me parece espectacular. Quería enseñaros la envidia, sobre todo porque hasta que no la ves funcionando y no ves que el vídeo se mueve, o sea que cada vez que hay un color, hay un vídeo dentro funcionando, no terminas de entender todo esto porque es poco directo, digamos. Vale, más ejemplos que nos han parecido interesantes por otros motivos, en algunos casos graciosos, pero que después tienen un trasfondo. Bueno, este es Randa Loquita, ahora lo hemos perdido, ahora lo hemos recuperado. El siguiente ejemplo que os traíamos es Anshun Woon en 2019, al que conocimos en la Dutch Design Week en 2019, y él hablaba de sí mismo como, o sea, él habla de cómo un individuo puede definirse en la contemporaneidad, ¿no? Y entonces él hablaba de sí mismo y de su obra de arte como espermatozoides, ¿vale? Que es ya un concepto que de primeras tarda en encajar, ¿no? Entonces tenía toda una serie que se llamaba Ejaculation Series, que es esta de aquí, en la que él hablaba de consumo y de productos a través de él mismo, ¿no? Él decía, si yo voy a hacer con mi cara cientos y miles de productos y la gente compra mis productos, de alguna manera estoy como inseminando su casa con mis caras, con mis caras hinchables, con mis autorretratos, ¿no? De tal manera que lo que hacía era no tener una sola obra, sino tener una obra absolutamente masiva, hecha con medios de producción masiva, o sea, son plásticos, gomas, de hecho, en mi bolsa, si no, en mi bolsa está la cara de él. Ahora os la enseño, es como una cara hinchable, o sea, que al final lo comprabas en un estante de productos como veis aquí, con packs, como si fuera un supermercado, pero lo que te estás llevando es una obra de arte que es única, además estás pagando, lo cual implica que estás como dejando inseminarte por él con su obra, y ya sé que todo suena un poco perverso, pero es el concepto que él tenía y nos pareció como súper interesante y sobre todo, todo el diálogo que tenías cuando tenías que hablar con él. Está dentro del gorro gas, hay un gorro amarillo y dentro hay una cara. Puedes hincharla, podéis jugar con ella, si quieres la saco en vídeo. Vale, esto es lo que venía dentro de los packs que veis ahí, y es una reproducción bastante fidedigna de su cara, y de hecho cuando la inflas, que ayer estábamos probando en casa con Gastón. Bueno, igual no. Muy bien, esto en vídeo. ¿Alguien, algún voluntario? Muy bien. Que sepáis que esto es tope de protocolo COVID, pasarse algo que es de mi boca, no sé qué. Todo maravilloso. 100% COVID. No, pero hínchalo, en serio, enseñémoslo. Hínchalo. Ah, claro, sí, perfecto. Nunca tengáis amigos entre el público. Vale, pues este era como su concepto, de voy a hacer una obra que se llama ya de por sí eyaculación y voy a eyacular sobre las casas de la gente con mi obra, o sea, con mi cara, además. O sea, que voy a meter la cara dentro de la casa de la gente. Y la verdad es que es curiosa, ¿no? Como la obra de por sí tiene como su punto. La gente que entra ahora también es fantástico. Es como un contenido maravilloso. Vale, sí, perfecto. Gracias al apoyo. Gracias, Chas. Vale, nada, solo unos ejemplos como para darnos cuenta de que hay artistas trabajando con el autorretrato y con la autodefinición de uno mismo como obra y como disparador creativo y artístico. Y eso nos parecía interesante. Pero hoy estamos aquí para hablar de esas decisiones relativamente inconscientes que nos ayudan a definir quién somos, ¿no? Porque al final lo que queremos es eso, es ser únicos, como decía Marcos en la charla anterior, ¿no? Como queremos proyectar de determinada manera qué es lo que somos para sentirnos dentro de una parte de grupo, lo cual es una herramienta social desde que somos personas, ¿no? Si nos vamos a alguien que sabe más que nosotros, Bauman, que seguro que todos conocéis por ser el padre de la modernidad líquida y por un montón de libros que son absolutamente maravillosos, un sociólogo polaco que perdimos hace relativamente poco, hace un par de años que murió, nos decía que la modernidad cargó sobre el individuo la tarea de su autoconstrucción, es decir, pasamos a nuestras propias manos la capacidad de autoconstruir quién somos o al menos quién proyectamos ser. Que es lo mismo que hacíamos antes, solo que Internet ha multiplicado como la velocidad de eso por mil y además somos inteligentes con esas herramientas. Sabemos cómo utilizar esas herramientas para autoconstruir y proyectar exactamente lo que queremos de nosotros. No voy a entrar en cuanto de verdad y de mentira en esto y en cuanto de postureo en todo esto, pero es verdad que utilizamos estas herramientas y es verdad que hacemos un esfuerzo por proyectar lo que queremos que los demás vean de nosotros. Es una realidad. Porque, como decía Marcos, es justo eso. O sea, buscamos una identidad única, una proyección única para autodeterminarnos y eso tiene que ver con lo subo a Instagram, lo subo a Twitter o me genero una máscara digital que dice exactamente lo que yo quiero que diga. Porque al final estamos buscando como ese punto de únicos. Lo curioso es que a veces intentar ser únicos hace que justo no seamos nada únicos. No, 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 no. Bueno, creo que os hacéis a la idea. ¿Sí? ¿No? Claramente no. Bueno, este vídeo que acabáis de ver es un colectivo que se llama NeoZoom que antes comentábamos también con los chicos que habla de la postfotografía, ¿no? Como habla Foncuberta. Lo que dice no es tanto cuál es la intención que tenemos cuando hacemos las fotos, sino cuál es la intención que le damos a las imágenes y a los vídeos que ya tenemos. Es decir, ese momento de coger perspectiva y decir, si cojo esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, voy a darle un sentido que es completamente diferente, que probablemente no sea el original que ellos tenían cuando generaron el contenido, pero que tiene sentido y que a nivel sociológico, como veis en el vídeo, tiene bastante sentido. Este es otro ejemplo de exactamente lo mismo, que es de Eric Kessel, que seguro que todos lo conocéis, de 2016, que se llama My Fit, en el que él lo único que hace es recopilar en internet fotos de pies exactamente con el mismo cuadro que tenemos todos, sea hombre, sea mujer, sea mayor, sea joven, sea de una etnia o de otra, de un país o de otro, terminamos tirando fotos como estas y hace toda una exposición, que también en la magnitud hay una parte de su obra, hace toda una exposición con, no sé si son 50.000 fotos o algo así, no sé, una barbaridad de fotos de pies para decirnos, bueno, al final todos pasamos por los mismos como lugares comunes, para reclamar esta atención. Y al final lo de reclamar la atención es importante que caigamos en esto, porque parece que todos estamos buscando como ser únicos y que eso es lo importante. Cuando hablábamos de comunidades antes en la charla anterior decíamos cuántos followers tienes, cuántas interacciones tienes, cuánto mide tu comunidad, cuánto eres por cuánto de grande es un número, una variable, que en realidad tampoco está diciendo si el contenido que tengas es mejor o peor, simplemente está diciendo has conseguido que más gente te siga, de una manera probablemente unilateral, pero que te siga. Entonces eso no es realmente el valor. Pero a todos nos preocupa eso y tenemos una sociedad en la que nos preocupa eso. Entonces llegamos hasta un punto y esto es, no sé si gracioso, macabro o las dos, en el que esto es una página de la Wikipedia que mide y está actualizada la gente que ha muerto haciéndose selfies. Esto es una lista de gente que la he pasado rápido porque si no nos íbamos a volver locos y está la fecha, está el país, está la gente que murió y está cómo se murió y una pequeña historia, lo cual me parece fascinante. Gente que de repente está así como graciosa y se cae por un puente o se electrocuta con una cosa. Que por un lado es gracioso pero por otro lado nos dice bastante de que hemos perdido el Oremus y que igual deberíamos, como decía Cristina en la mesa redonda, separarnos de todo esto, buscar vías que sean un poco diferentes, construir otras cosas que igual nos funcionen mejor y igual la influencia y la calidad de vida está probablemente más por ahí que no en homogeneizarnos con lo que hay. También os recomendamos en el que se habla de esta página de la Wikipedia este libro que se llama Atención Radical de Julia Bell que es súper interesante y que habla sobre ese punto del nuevo valor que no es el petróleo y que no son los datos sino que es nuestra atención y cómo las empresas buscan esta atención y cómo hacemos que nuestra atención decida en ese ejercicio de present shock nuestra vida, las decisiones que tomamos, qué teléfono compramos, con quién nos relacionamos, todo esto. De verdad os recomendamos este libro. Ella cuando habla de esta página de Wikipedia dice por su propio confort y seguridad mire el paisaje y no mire la pantalla. Y hasta aquí más o menos estamos en la mitad y yo creo que me estáis aguantando bien lo cual me hace feliz a la hora de la tarde que es y de aquí en adelante lo que tampoco queríamos era caer en algo victimista ni en demonizar las redes sociales ni en demonizar las comunidades digitales ni los comportamientos que tenemos en online porque ese no es nuestro no es la manera que tenemos en Random Happiness de hacer las cosas tratamos de ser positivos buscar siempre una manera para activar a la gente y etcétera. Y entonces lo que queríamos era justo eso tener esa lectura nociva de los medios digitales y abrazarlos como una manera de disparar arte y creatividad no tanto como una manera de fijarnos en lo malo. Y de aquí en adelante eso es lo que queríamos hacer porque nos preguntábamos ¿por qué no utilizamos ese esfuerzo que de manera natural hacemos cada día para proyectar lo que queremos ser y esa máscara de cómo queremos que la gente nos vea? ¿Por qué no utilizamos eso para generar creatividad? ¿No? Para generar cambio para generar nuevas conversaciones para experimentar con eso. Entonces queríamos contaros un no sé cómo llamarle porque nunca sé cómo llamarle estas cosas pero es un pequeño experimento que hice en 2015. En un momento de mi vida yo estaba como metido en un montón de cosas startups siempre he tenido como una carrera como estresante en mi cara A digamos no artística y en un momento pensé ostras sería como muy bonito que me llegara un mail de LinkedIn diciendo no sé quién X no sé Marcos Gastón Blanca ha validado que sabes abrazar ¿vale? Había un momento en el que la gente estaba hay una sección en LinkedIn que se llama aptitudes y validaciones que la gente estaba como loca con eso como que la gente te diera que tú sabes Photoshop 35 veces y no 34 y que eso por alguna extraña razón que todavía no entiendo a día de hoy iba a cambiar tu carrera profesional y es como que esas features de LinkedIn salió todo el mundo estaba con eso y entonces decidí qué pasaba si cambiábamos esto y metíamos un poco de piel en todo esto y un poco de narrativa digital en todo esto y cómo hackeábamos eso entonces lo que hice fue colocar arriba de mi perfil de LinkedIn que tenía las cosas que probablemente tenía que tener y cosas que incluso la gente me había puesto como creatividad estrategia digital mercadotecnia medios digitales cosas preciosas muy poéticas sobre todo esto puse abrazar y empatía y vi que pasaba con eso vi que pasaba si la gente iba a validar de verdad que yo sabía abrazar o no o que tenía empatía o no porque todas las narrativas que tienen que ver con startups que tienen que ver con empresas creativas que tienen que ver con el mundo del arte hablan de un montón de cosas que son realmente muy emocionales pero luego a la hora de la verdad no se tienen en cuenta esas cosas es decir ninguna de las narrativas digitales tienen esas cosas en cuenta o sea tienen en cuenta si sabes Photoshop pero no si eres un tío que sabe escuchar o si eres una tía que de verdad tiene una sensibilidad especial para la acuarela no sé esas cosas no se tienen en cuenta en las narrativas digitales entonces decidí qué pasaría decidí probar y metí abrazar y empatía ahí y decidí ver qué pasaba con eso y lo que pasó fue que hubo un montón de interacciones en mi perfil lo cual realmente no era lo que me importaba pero sí que abrió un montón de conversaciones con gente con la que yo hacía mucho tiempo que no trabajaba o que decidió de verdad validar esa actitud y yo sabía que yo le había dado un abrazo a esa persona quiero decir que es verdad no como otras veces que nos dicen este tío vale para el puesto y a lo mejor el tío que te recomienda ni siquiera ha currado contigo pero te sigue en Instagram y piensa que molas o yo que sé este tipo de cosas que en realidad definen nuestro día a día entonces hice eso y escribí un pequeño post en Medium que en aquel momento estaba pegando fuerte no lo vimos venir y funcionó muy bien la gente como que le sirvió para generar reflexiones y me pareció como interesante al final la reflexión detrás de todo esto es que hay un montón de egos en todo el mundo que tiene que ver con creatividad y con arte y que estaría bien ponerle una parte de piel a eso y el cómo no tengo ni idea pero empezar por hackear los sistemas que ya están ya me parecía bien como para empezar y hasta aquí mi chapa a partir de ahora es cuando viene la parte en la que yo os involucro a vosotros queráis o no casi he dicho que cierren la puerta vais a hacer lo que yo os diga ¿vale? nada la idea de todo esto era cómo podemos hacer para definir nuestro propio status quo a través de ese tipo de cosas que probablemente no hacemos de manera muy consciente y cómo utilizamos eso para disparar creatividad llámese arte llámese nuevas ideas en nuestra cabeza llámese como sea ¿vale? entonces lo que hemos preparado han sido dos ejercicios muy sencillos para moveros y que dejéis de escucharme que parten de las cosas que tenéis encima con vosotros ahora mismo ¿vale? entonces la primera pregunta que tengo para vosotros es ¿qué cuatro cosas que lleváis encima hoy muestran como sois? es decir ¿no me valen smartphones? ¿qué otras cosas que lleváis en vuestra mochila en vuestra chaqueta alrededor de las llaves en vuestra cartera me da igual o sea ¿qué cuatro cosas pensáis que os definen? ¿qué cuatro cosas pensáis ostras esto igual sí que es muy mío ¿no? o igual sí que dice cosas de mí ¿vale? algunas preguntas por si os ayudan a la hora de buscar esas cosas ¿vale? hay todo un discurso que nosotros tenemos en algunas de nuestras obras que tienen que ver con comportamiento digital pero hay otro que tiene que ver con lo que llamamos apegos materiales es decir ¿qué cosas están cerca de nosotros y son realmente importantes para nosotros? es decir cuando te vas de mudanza y te cambias de una casa ¿qué cosas te importa llevarte y qué cosas no te importa llevarte? ¿qué cosas pasan de una caja de una mudanza a dos años después en la misma caja a la misma mudanza a la siguiente casa? evidentemente este tema es mucho más largo que esto pero nos parece importante el tema de los apegos materiales porque en nuestro día a día nos relacionamos con cosas y tenemos cerca cosas que realmente no son importantes pero para nosotros lo son entonces para elegir esas cuatro cosas que tenéis con vosotros yo me haría estas preguntas ¿no? ¿por qué tengo estas cosas? ¿por qué llevo encima estas cosas? es decir no solo porque las poseo las compré me las regalaron hubo alguien cerca a quien yo quería que me las dio las heredé no sé ese tipo de cosas ¿no? la siguiente es ¿por qué las llevo encima? porque podrían ser cosas importantes para mí que estuvieran en una caja de lata en mi casa pero no, las llevo conmigo pueden ser cosas prácticas porque son unas llaves pero hasta unas llaves dicen cosas de mí ¿no? que cuelgo al lado de ellas como las hago únicas etcétera, etcétera y la última pregunta que me haría sobre esas cuatro cosas es ¿qué dicen de mí esas cuatro cosas? ¿qué dicen de mí por el material de que son? ¿qué dicen de mí porque son de una marca concreta que me gusta y que representa los valores que tengo ¿qué dicen de mí? porque las llevo encima y no las he dejado en casa lo que sea ¿no? o sea ¿cómo puedo expresarme a través de solo cuatro objetos que llevo encima encima de mí? ¿vale? ¿las tenéis? ¿no las tenéis? ¿sí las tenéis? hay un silencio que no me gusta ahora bien 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 por el minion de la tercera fila vale pues perfecto pues ahora os voy a pedir que las saquéis y os voy a pedir que hagáis un ejercicio con ellas ¿vale? ¿quién sabe lo que es un tótem? ¿tenéis muy claro lo que es un tótem? ¿a dónde os lleva la palabra? los gestos no suelen salir bien en el micro ¿un tótem un símbolo o algo que está encima de otra cosa? un tótem es un símbolo una cosa encima de la otra ¿sí? ¿alguien quiere añadir algo más? muy tarde para añadir cosas vale pues lo que os voy a pedir es que en cinco minutos hagáis un pequeño tótem con vuestras cuatro cosas ¿cómo vamos a hacer este tótem? la forma en la que colocáis las cosas es importante la forma en la que se relacionan entre ellas es importante los materiales de los que están hechas vuestras cosas son importantes si coloco primero una cámara de fotos y encima pongo mi mascarilla porque es de Spiderman y encima pongo no sé qué o si la mascarilla va arriba de todo y abajo va otra cosa es importante ¿vale? entonces os voy a dejar cinco minutos para que hagáis vuestro mini tótem que cuenta cosas de vosotros con vuestras cuatro cositas y lo único que os voy a pedir que es la parte bizarra que es la que nos gusta es que ese tótem lo hagáis sobre uno de vuestros zapatos ¿vale? quiero que os quitéis el zapato derecho y la base del tótem va a ser vuestro zapato zapatilla chancla crocs con calcetines no vamos a juzgar a nadie y sobre eso vamos a colocar las cuatro cosas ¿vale? tenéis como cinco minutos ¿vale? pues ¿qué? ¿cómo vais? ¿quién se anima? ¿quién empieza? ti 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 venga perfecto gracias Chas sí sí aquí en medio venga Chas ¿qué nos cuentas? ¿por qué has utilizado lo que has utilizado y por qué expresa cosas de ti? vale pues básicamente son cosas que siempre llevo conmigo gorra llevo desde siempre porque me da obviamente frío de la cabeza y desde que me cortaba el pelo tampoco me gusta no me siento cómodo sin mi pelo así que bueno gorra siempre bufanda también o sea también en verano invierno verano es fular ligero en invierno es una bufanda de lana o algo así llevo también un llavero que es de cuero es un llavero así un poco raro que es una correa con con un gancho de bronce y bueno ese lo tengo más que todo por un tema de recuerdo nostalgia es un llavero que nos dieron en 108 en Copenhague un llavero de chefs y es algo que me define y siempre me encanta escuchar el tema del metal estoy muy relacionado con el tema del metal me encanta entonces siempre juego con el llavero y mis llaves y básicamente me falta uno nada más las botas siempre llevo botas también en verano y en invierno no sé por qué pero me encanta siento siempre normal alegre tener por ejemplo peso en los pies y básicamente eso es o sea esa sería la cuarta parte de mi de mi tótem súper un aplauso para Chandra muchas gracias no déjala ahí te vas sin ella segundo participante si no elijo yo o sea yo no tengo problema os saco no tengo vergüenza oh oh no os peleéis no os peleéis podrían ser familia o sea empiezan a ser vale que nos cuentas bueno hay una bufanda manta gigante es importante que me pueda dar muchas vueltas con ella hay un papel doblado hasta la infinidad que empieza con notitas muy bien anotadas pero acaba siendo como flechas de un lado flechas para otro a ver si consigo como aprovecharlo al máximo libreta no tu papel sí luego siempre me frustro porque nunca encuentro los papeles pero bueno hay unos pendientes que hace una amiga mía y que me gustan mucho porque están hechos a mano si quieres decir el instagram es el momento o sea es como un andrea kokoi perfecto super bonitos y tengo esto es lo más importante esta es la bruja del garbanzo vale la llevo en la cartera siempre y es una bruja que tiene un garbanzo por cabeza y es la responsable de que siempre tenga calderilla en la cartera y por tanto no me salga volando y eso es muchas gracias un aplauso vemos a alguien sin carcetín es maravilloso lo que llegáis a hacer yo tengo el anillo que obviamente representa compromiso matrimonio cualquier cosa la esclavitud no mentira una tarjeta de viaje para representar un poco viajar que es algo que me gusta mucho también puse ahí mi tarjeta de conducir y mi documento que representan también mi identidad como escucharán por mi acento no soy español y una media que es un poco colorida porque representa también que a veces me gusta vestirme más formal y tal vez ponerme unas medias más coloridas oculto que tal vez lo sé solo yo y es como un super poder un secreto oculto que nadie sabe que está ahí así que no es eso gracias señor venga un cuarto antes de que empieces me ha gustado ya que la pongas de espaldas es que si no no se iba a ver no pero digo el talón hacia allá no me parece bien no juzgo tu obra pero ahí está eso contraste no pues es como hay una cinco francos porque bueno mi mejor amiga vive en suiza vale como bueno es mi amiga compañera de trabajo vida y demás luego en contraste cinco céntimos como un poco la precariedad suiza más dinero y también porque bueno viajo mucho entonces representar así mi movimiento de países y demás hay una pulsera de un festival drag en Barcelona y un poco la identidad queer mía y luego todo blanco es el proyecto en el que estoy ahora que es un guión que estoy escribiendo entonces es un poco eso es curioso porque pesa mucho el proyecto ahora pesa bastante como que adentro de lo que es la pieza que haces sabes como de repente no es que es lo para mí es lo mi vida es el proyecto y luego lo demás mis proyectos y luego lo demás genial gracias vale que tal como estáis descalzos ahora viendo una charla ah uno más venga ojo 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 la verdad es que yo más que cosas que me representan son cosas que encontraba en mi cartera porque bueno eso ya es representación no sabía que llevaba tres gafas diferentes y yo mira que hay se genera un discurso y tal vez pensaba que pues esa y creo que algo que me acompaña mucho es intentar encontrar nuevas maneras de ver de leer y de generar lenguajes ¿no? en todos los proyectos que hago buscar esas nuevas maneras de entender la sociedad y de buscar nuevos relatos también me encontraron una botellita de Chanel de como que siempre estar listo para cualquier ocasión que se presente y creo que las mamás están bastante machacadas como que de darle a a la vida a la vida gracias ¿qué tal? ¿bien? ¿descalzos? ¿bien? ¿hace frío? yo pensaría los que os conocéis entre vosotros si lo que está hecho encima de la mesa tiene que ver con la persona a la que conocéis es decir si yo os enseñara el zapato de Alan se lo enseñara Gastón que se conocen además son primos son familia no sé qué si de verdad te parece representativo de él ese tipo de cosas ¿no? porque a veces jugamos con cosas que ahora lo veremos como un poco fortuitas ¿no? como de encontramos objetos a nuestro alrededor que parecen no querer decir nada y de ahí salen narrativas que son interesantes y que a veces no son tan fortuitas ¿no? como de esto no lo he buscado a posta pero he encontrado que tengo tres gafas en mi cartera ¿no? pues hostia igual esto quiere decir cosas ¿eh? buenas o malas pero de repente como que genera genera cositas nos gusta hacer ese tipo de ejercicios también esto lo explico sin slides porque muchos de los selles que hacemos tienen que ver con bloqueos creativos y estamos como hartos de escuchar no tengo tiempo para hacer ideas no tenemos presupuesto para hacer ideas no vamos a llegar con esto no podemos hacer nada este tipo de cosas ¿no? el tipo de cosas que nos bloquean los perfiles creativos o artistas y en realidad estamos hartos de demostrar a la gente que se pueden hacer creatividades y se pueden hacer narrativas con un montón de cosas con casi cualquier cosa que tenga hasta tu alrededor y eso tiene que ver con digital tiene que ver con físico tiene que ver con cualquier contexto que habitemos ¿no? que es parte un poco del manifesto que tenemos entonces nos gusta poneros fuera de sitio que dejéis el zapato aquí y me estáis escuchando con un pie encima del otro ese tipo de cosas ¿no? como para sacaros un poquito de la comodidad pero esto iba de comportamientos digitales así que ahora sí que quiero que miréis los smartphones o vuestros smartphones y hay solo un segundo ejercicio y os prometo que ya no os voy a hacer nada más que es el siguiente ¿vale? me gustaría que cogierais vuestro smartphone e hicierais cinco capturas que os representaran ¿y eso qué quiere decir? quiere decir el feed que sigo de Instagram y que me sugiere cosas si consideráis que os representa una conversación con vuestra madre de WhatsApp la forma en la que organizáis vuestros iconos de aplicaciones yo durante mucho tiempo las tenía organizadas por colores lo cual es poco práctico pero a mí me funcionaba y no tiene nada que ver porque tenía una red social que se llamaba Paz al lado de Pinterest que no tiene nada que ver y al lado de una aplicación de banca que era ING Direct porque era un poco naranja y no tiene nada que ver o sea es como una manera de organizar que no es para nada racional pero a mí me funcionaba entonces hay muchos comportamientos digitales que dicen cosas de vosotros entonces me gustaría que sacárais cinco capturas de vuestro teléfono tal cual screenshot por favor que no se vea material sensible si creéis que algo os representa que no puede salir en este vídeo por favor os recomiendo que lo guardéis para después del workshop pero por lo demás que nos pasaréis esas cinco capturas al correo que tenéis aquí ¿vale? entonces cuando podáis sacáis cinco capturas que queréis que os representan ya os digo de lo que sea vuestro feed de fotos vuestro carrete de fotos del teléfono una conversación de whatsapp interesante o en la que habéis dicho algo o con alguien que es importante para vosotros como una amiga que vive en Suiza nos decís por ahí o como no sé lo que queráis ¿vale? y que lo mandéis a este correo que es carlos arroba random guión medio happiness.com ¿vale? pues volvemos ha habido dos valientes que hayan llegado después de los problemas del directo y el primero es Marcos bien bravo ¿hombre talir? solo faltaría ahí tienes ahí lo tienes y mucho que llevas un zapato o sea que llevas los dos o sea que yo es que tengo que hackear el sistema desde dentro de eso se trata ¿no? sí correcto ¿qué nos cuentas? ¿os lo cuento yo? sí bueno he hecho cinco capturas que he pillado por ahí la primera es las llamadas de hoy en las que como se ve y que creo que no soy el único cada vez son menos llamadas y más vídeos tengo a mi madre tengo llamadas de trabajo y creo que cada vez más son vídeos y menos llamadas no sé si eso es bueno o no después he revisado el whatsapp porque me daba que tenía como un historial grande y eso tiene que ver también con lo anterior con el tema de los zapatos que no lo lo he sacado aquí pero no sé si es un síndrome de diógenes o similar pero me gusta guardarme las cosas en general ¿no? entonces hay conversaciones de hace 10 años ¿no? con gente con la que no he vuelto a hablar como veis pero me la sigo guardando porque me apetece tengo clubhouse no sé si alguien sabe lo que es clubhouse o alguien se lo va con algún momento y se lo borró pues todo este síndrome de diógenes también me hace guardarme cosas para por si acá ¿lo usas? clubhouse no, hace tiempo que no pero bueno sí que lo actualizo porque cada mes sabéis que cambia la foto de portada y sí que lo actualizo por si acaso este es el tiempo de uso de hoy del teléfono que creo que también bueno pues dice algo de nosotros y la galería de imágenes que como veis pues hemos tenido ayer una fiesta de guardería y esto de sacar 20 para que nos quedemos con 20 recuerdos en lugar de uno pues también tienes vaquel ¿no? esto es muchas gracias y el siguiente es Matías da porta el primero es un meme que dice que creo que me representa y me representa hoy que dice that one person in the audience who makes a long ask statement rather than asking a question luego es de un vídeo de de Frank Fein que es una la protagonista de una serie de los 90 que se llama la niñera que es un icono de moda y que bueno me gusta y además me estoy cosiendo un vestido igual a este muy bien esto es una foto de bueno de un vídeo un story de un de un teatro y estoy yo aquí y como que a veces como voy mucho al teatro como que muchas veces aparezco en en los vídeos que saca el teatro sabes promocionando en los eventos esto es una un pantallazo de de la gente a la que le gusto en Grindr que es el gran paria de la comunidad marica como ser validado a través de esta de esta aplicación y esto es un otro meme que hice este lo hice yo que es como las dos formas de caminar por Barcelona que creo que define dos tipos de personalidades una es como lo que hago yo es ir por medio de la carretera porque si no lleva mucho tiempo y otra seguir que antes alguien puso la imagen del elephant path pues seguir la acera y perder el doble de tiempo y eso mola sobre todo gracias por a los dos por sacar un poco de vosotros aquí en directo porque y también gracias por escoger la captura justa de Grindr que se puede ver de repente pensé a lo mejor tengo que hacer esto vale muchas gracias gracias Matías vale pues pues ya estaríamos solo nos queda el cierre en un ejercicio de como justificarnos en la mitad de los workshops que hacemos os explicamos por qué hacemos las cosas que hacemos entonces una de las cosas que nos definen es que nos gusta una metodología que se llama thinking que explicada muy rápido y os recomiendo que no os quedéis con mis explicaciones sino que vayáis al libro que tenéis aquí debajo vayáis a ver todo lo que monta esta gente porque son increíbles pero una de las cosas que ellos dicen y un cuadro que nos encanta es este que veis aquí que aparece en su libro y que lo que dice es que el aprendizaje entra mucho mejor por la puerta de la curiosidad es decir que si en un espacio como el que estamos generas determinada curiosidad en la gente como por ejemplo por qué me han hecho quitarme un zapato y me hacen encoger cosas de mi mochila eso genera una atención que es mucho más poderosa que ninguna otra cosa lo cual genera una emoción que hace que todo lo que digamos después de eso se quede seteado de alguna manera en vuestra cabeza y genere un recuerdo mucho más potente hacia ese aprendizaje hacia ese momento emocional que hemos compartido entre todos que es una cosa de la que hablamos que son espacios de confianza para la creación así muy rápido de verdad miraos el libro porque es mucho más interesante que como yo lo explico pero es una parte de lo que hacemos generar espacios de confianza donde la gente se siente cómoda para poder poner su zapato encima de una mesa hablarnos sobre su vida personal sacar capturas de grinde lo que toque en cada caso las últimas tres slides son muy obvias pero me parecen muy importantes o nos parecían importantes los apegos materiales hablan por ti y hablan por todos nosotros o sea las cosas con las que nos relacionamos aunque sean cosas que muchas veces las vemos como inanimadas no lo son y cuentan historias muy potentes acerca de lo que somos los comportamientos digitales por supuesto hablan por ti y nosotros estamos empeñados en crear y en diseñar con ellos con las interacciones y con todo lo que tengamos a nuestro alrededor es decir fuera bloqueos creativos fuera no voy a poder crear hoy no sé qué me pasa con esto no puedo hacer nada etcétera etcétera porque se pueden hacer cosas interesantes o al menos disparadores a través de cosas que son probablemente muy mundanas y la última la relacionamos esta vez sí con uno de los puntos de nuestro manifiesto que dice que utilices cada uno de los lugares en los que estás como un nuevo canvas como un nuevo marco para generar creatividad porque al final somos antes la conversación que tenía la charla que tenía Marcos en otras charlas que hemos visto en otras que seguro que habéis visto separar el mundo digital del mundo físico ya no tiene absolutamente ningún sentido y somos habitantes de los dos es decir somos habitantes de contextos completamente múltiples que pueden ser digitales o no o mezcla de ellos y como habitantes que somos tenemos el derecho a jugar a diseñar a decidir cómo son esos contextos sociales cómo son esos contextos compartidos con lo cual lo que solemos invitar a la gente es que hackee el environment como que hackee el espacio en el que está y que use cada espacio como un nuevo canvas para crear cualquier cosa utilizando los elementos utilizando su propio background y utilizando una energía desbordante que hay días que hace falta y nada más un perrete os juro que no es un NFT solo es un perro que podríais tener vosotros no hace falta que lo compréis no pasa nada solo para vosotros y os dejamos el contacto también por si queréis cualquier cosa por si necesitáis cualquier cosa de nosotros o si os apetece hacer algo loco o descalzaros otro día muchas gracias no pasa nada o no pasa nada no pasa nada no pasa nada Gracias.